Buenas gente, se salió de vuelta aquí una vez más en Super Metroid, el ganador de la semana misteriosa. Me tardé muchísimo tiempo en siquiera dignarme a grabar esto. Ok, ¿qué me motivó a grabarlo? Vamos a explicar un poco más tarde. Vale, esto no recuerdo que fuera... Ah, tiene que ser cómo comienza el juego cuando guardas en algún sitio. Que por cierto, sí, ya sé dónde avanzar, me lo dijeron tanto en comentarios, por el tiempo que ha pasado desde que subí el video e incluso mientras lo editaba. Y no se me ocurrió en el capítulo anterior, soy idiota. De acuerdo, podemos continuar entonces con el juego ganador de la semana misteriosa. No he vuelto a grabar nada, absolutamente nada, desde el último vlog que hice, explicando que necesitaba, digamos, un tiempo para, digamos, animarme y adecuarme y coordinar los tiempos en los cuales podía grabar y todo eso. Ahora, ¿cómo se hacía esto? Era... Ah, vale, y la bolita era... Ah, sí, vale, ya está. Puedo seguir jugando al juego ganador de la semana misteriosa. Que por cierto, durante esa votación me hubiera gustado personalmente que hubiese ganado Lisa de Painful. Pero bueno, no se pudo. Para otra vez será. Por ahora el público ha hablado. Ah, que por cierto, estoy grabando. No sé si lo estarán notando. A ver, voy a ver si logro exactamente golpearme. Ven, Cor, ahora como Samus parpadea bien, al menos en el video. La cosa es que grabando a 30... ¿Cómo se llama? FPS. Pues resulta que curiosamente cuando le pegaban a Samus prácticamente no se veía en pantalla por el cuento de que, bueno, parpadea cuando le golpean y pues hay ciertos fotogramas que no se captan. Pero bueno. Ahora lo estoy grabando a 24 y pues se ve bien. Piensa que va a ser más cinemático o algo así, como una película. En fin. Bueno, no. Y bueno, ahora avanzando. Me habían dicho mucho por comentarios y lo vi yo mismo en el video que se pasaba por aquí, por abajito. Vamos allá. Ok, ya tenemos esto. Vamos a ver cómo me reacostumbro a grabar esto. Esto se abría así. Vale. Ok. Y quiero hablar de cierta cosa, cierto tema que ha estado inundando la semana. Ay, vale. Esto no se puede jugar así. Cuidado. Eliminemos primero a la plaga de moscas aquí. Tiene que haber, digamos, algún muerto invisible por acá que esté, digamos, acumulando o criando tal cantidad de moscas espaciales. A ver. Sí. Ha pasado bastante tiempo desde que grabé... O sea, desde que publiqué el ganador de la semana misteriosa. Dije que iba a ser como el 27 de noviembre, creo que lo publiqué o algo así. Esto se abría con misiles, por cierto. Sí, o algo así. Ha pasado casi un mes. Es que... Es terrible. Estoy grabando esto el 21 de diciembre. Bienvenido al verano. Vale. Esto es... ¿Qué? Hola. Es... Ah, ya. La bomba es... Ah, vale, vale, vale. Sí. Me hago bolita y le doy con la X, ¿verdad? Es como disparar en esta bolita. A ver. Sí, algo así. Ah, espera. No va a ser gratis, ¿cierto? No, no era gratis. Vale. Voy a asumir que los power-ups no son gratis para nada. Ahora, ¿cómo se hace? Ah. Vale, vale, vale. Tal vez haya que jugar con el hecho de hacerse bolita, ¿vale? A ver. ¿Cómo hago esto? Ah, mira. Recupero vida de eso. No, 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 no. Quítate de en medio. No te quiero cerca. Vida, vida, vida. Me hago bolita. Me hago... Ah. Con el stick análogo es un poco complicado. Hacerse bolita. Es mejor hacerlo con el stick digital. Au, 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 au. Lo siento. A ver, misiles, misiles, misiles. A ver. Ah, vale. Eso creo que es cambio de fase. Está empezando a sangrar o algo. Vale. Creo que ya le pillé. Hay que hacerse bolita. Hay que hacerse bolita en esta... Ah, vale, vale. ¿Qué? Le arranqué la cabeza. Wow. Wow. Vale. Lo maté. Bueno. Pues ya está. Jefe derrotado. Uy, vida. Dulce y suculenta vida. Vale. No sé cómo comenzar a hablar porque lo que me motivó a empezar a grabar de vuelta a todo esto, vale. Eliminamos a las moscas. Suponía que iban a regenerarse o algo. A ver, a ver, a ver. No, no, no. Cuidado. No quiero perder más vida de la necesaria. O sea, que ya sé, voy a banquearla mucho en este juego. Nunca he jugado un Metroid, digamos, seriamente. Digamos que este gameplay va a ser, en parte, desafío. Un desafío. A ver si me puedo pasar Super Metroid. Me voy a enredar muchísimo. Lo veo venir. Ahora, pues, me imagino que por el otro lado... Sí, 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 sí. A ver, esto se hacía con bombas, ¿cierto? Me hago bolita. Bolita. Ya está. Ah, a ver, un momento. Ah, salto con la onda expansiva de la bomba. Perfecto. Ok, ahora... Vamos a regenerar, ¿qué? Ok, 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 ya está. Lo que me motivó a grabar de vuelta a todo esto ha sido una noticia que ha estado inundando bastante la última semana. Vamos a explorar por acá, a ver qué es lo que puedo sacar. Básicamente, ustedes saben, he publicado tanto en redes sociales, me parece, cosas relacionadas a Overwatch y todo eso, porque sí. Después de ese vlog que hice, digamos, en contra de la gente hiper moralista que se escandaliza por un trasero de un personaje ficticio. Que lo voy a dejar por ahí sugerido o algo. Pues sí, me compré Overwatch, me encanta el juego, la verdad. Y no encuentro que sea, bueno, para aclarar una estafa en absoluto, porque si de lo compras lo haces a sabiendas de que va... Bueno, llegó con poco contenido ahora y todo lo que quieran, pero lo compras a sabiendas, digamos, de que va a llegar más contenido, de que el contenido se va a tardar. Y ahora esto es... Asumo que es con algún misil más potente o algo. O tal vez con la misma bomba, a ver. ¿Con la bomba? No, no es con la bomba. Vale. Resulta que, bueno, juego mucho Overwatch y estoy bastante pendiente y todo eso. Y pues va y resulta que está en este momento en el evento de Navidad y pues publican un cómic. La gente de Blizzard y todo eso. Y entonces va y revelan. O sea, andaban haciendo ruido desde la BlizzCon de que iban a meter a un personaje LGBT o algo así. O que iban a revelarle y todo eso. Y por mí no hay ningún problema. De lo que sí estoy, digamos, en contra es en el hecho de que noto cierto, además de querer incluirlo por quedar bien con la comunidad de LGBT y todo eso. Que no digo que sea malo incluir gente LGBT ahí. Pero digamos que no debería hacer tanto ruido el hecho de incluir personajes homosexuales o bisexuales, transexuales, lo que sea. A cualquier videojuego. No debería sorprendernos en absoluto. Son cosas que pasan. Hay gente que tiene X o Y preferencia sexual y no deberían interesarnos en lo más mínimo. Esa es mi postura al respecto. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que... Ese personaje, que por cierto, no puedo pasarme por aquí por ningún concepto. Vale. Entre ir grabando y hablando, pues eso. Entonces van y resulta que sorpresa. El cómic pues va y trata de, digamos, los personajes de Overwatch, digamos, pasando las fiestas y todo eso. Se muestran a todo mundo. Winston, Widowmaker incluso, McCree, Reaper, Tracer. Y pues va y resulta que, vale, sí, por acá se podía pasar. Lo vi así como en silencio mientras tanto. Vale, puedo pasar por acá. Entonces vamos a ver qué es esto. Ah, cambiamos de ambiente o algo. Está como todo mucho más fungoso o algo. Ah, hombre, siendo Nintendo, pues no podía faltar, ¿no? Tenían que meter hongos en algún momento de todo esto. Vale. Chiste aparte, pues eso. Entonces va la gente de Blizzard y pues suelta el bombazo de que justo ahora, en el cómic de Navidad, meten a su personaje LGBT. Y resulta que es Tatatachan Tracer. La misma Tracer. No me gusta mucho llamar a una persona, aunque sea virtual y todo eso, una mascota. Más bien digamos como el rostro visible. ¿Qué es esto? Tanque de energía. ¿Me expandiría la vida en plan Megaman o algo? Aunque en Megaman se usan de forma distinta. Ah, a ver. Bueno, al menos estoy full curado y tengo algo arriba. Tiene que ser alguna especie de escudo pasivo o algo. A ver. Vale, ¿qué es esto? A ver, a ver, a ver. Momento. Vale, se cubre de mis ataques y todo esto. Ahora que... ¡Ah, no, no! Vale, vale, vale. No, agáchate. A lo mejor si llego muy sneaky por atrás, puede ser... ¡Ah, no, no! Ah, vale, sí. Esto sí le hace daño. ¡Auch! Hombre, me quitan bastante vida. Mejor me voy con cuidado. A ver, no, no, no. Bolita, bolita. ¡Ay! Ahora. ¿Dónde expansiva? Vale, ahora sí. Es mucho más cómodo hacer movimientos de precisión con el stick digital que con la... La palanca análoga. Sí, estoy con mando ahora. Que, por cierto, lo mostré en mi video de reacción a la Nintendo Switch. Que no sé si me voy a comprar a todo esto. Al menos de salida o algo así. Lo que sí me voy a comprar, o más bien dicho, lo que sí me compré a todo esto que por el vlog anterior ustedes saben que estoy trabajando y todo eso. Y, pues, bueno, eventualmente la paga llega. ¿Y qué fue lo que hice con mi primera paga? Me compré el Pokémon Sol. Así de simple. Me compré el Pokémon Sol con mi primera paga. Y, pues, el juego está bastante bueno. La verdad, ¿ahora qué hago aquí? Parece que hay dos caminos. Baila, tracer, baila. O sea, tracer, cunche. Estoy tan rayado con la... Con la wea de Overwatch. Qué bueno. Eso. Ahora, por acá. A ver. Momento. Vale, sentía gente llegando o algo. Bueno, de paso vemos el mapa. No está mal que tengo acá la R. Ah, vale. Tengo los poderes y todo eso. Morfosfera y la bomba. De acuerdo. ¿De qué estaba hablando? Lo siento, me distraje. O, como diría alguien, me distragí. A ver. ¿Se puede matar a esto con un... No. ¿Son indestructibles tal vez? Sí, puede ser. A ver. ¿Y esto? Ay. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? Aparentemente indestructible también. Ah, pero que sueltan bichitos para que te rebastezca. Ah, vale. Sí, se puede destruir. Perfecto. No es infinita la cosa. O sea, estaría muy roto si esto fuera infinito. No lo voy a golpear. Aunque dudo mucho que se pueda pisar. No he visto cómo funcionan los tanques de energía, todo esto. A ver. Vale. Quiero explorar lo que había más atrás. A ver. Voy a volver y todo eso. ¿De qué estaba hablando? Sí, Pokémon Sol. Pokémon Sol, la verdad es que me parece bastante buen juego. Digamos que es un juego que cuidaron bastante bien la inteligencia artificial. Pero no se encargaron de arreglar el tema del nivelamiento. He visto videos de gente jugándolo. Rango principalmente. Aquí en el cual, bueno. Digamos que no fue mi caso. Pero yo no entré, digamos, tan sobreleveado en Pokémon Sol. La verdad. Incluso, ¿saben lo que hice? Me había... A ver. Creo que estoy metiendo dos temas en un mismo video, ¿cierto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Ah? A ver. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Lo puedo matar? ¿Lo puedo disparar? ¿Hay algo más abajo? Tiene que haber algo más abajo, ¿cierto? Sí, aparentemente sí hay cosas más abajo. Pero qué... ¿Qué mierda? ¿Qué? A ver, a ver, a ver. ¿Con misiles puedo? Aparentemente hay algo abajo. No puedo. ¿Y con bombas de estas? Tampoco puedo. Ah, tienen que ser sellos. O de algún tipo. Este parece una especie de Ridley de oro y más bestias que no sé cuáles son. No lo sé. Vámonos de aquí. Me da miedo, me da todo esto. Quizás este sea un nodo final y todo eso. Como digo, algún día hablaré más de Pokémon Sol y todo eso. Pero, en resumen digo. Es un juego en el que cuidaron mucho la inteligencia artificial, pero descuidaron el nivelamiento. Se puede entrar bastante sobreleveado ahí. Pero no fue mi caso, puesto que hice algunas marañas que explicaré en algún otro video. Ah, mira, sí se puede pisar esto. Interesante. Pero puedo abastecerme de él. Interesante. Creo que vamos a sacar misiles infinitos. ¡Bien! ¡La orgía de los ítems! Ya está. Podemos continuar. ¿De qué estaba hablando? Ah, sí, Overwatch. Eso. Tracer es lesbiana, simplemente. Y, pues, comenzó a armarse la batalla por internet. Y yo empezaba como a preguntar así, en forma irónica. ¿Cuántos van a dejar de jugar? ¿O quién va a ser tan tonto como para dejar de jugar Overwatch por eso? Ah, por cierto. La música me gusta. Este sitio me gusta. Está interesante. Entré a un sitio bastante. ¿Dónde estoy? Ah, es Brinstar. Vale, vale, vale. Este, vamos más profundo. Es otra sección de Brinstar. O sea, está... La sección esta, la que está a la derecha abajo y otra sección completamente aparte. Vale. Me queda claro. Ahora, esto tiene que ser el equivalente a los de... Ok. Para abajo. Samus, dispara para abajo, por favor. Lo dicho, se armó tremendo alboroto en internet por culpa de eso. Y, pues, creo que ya habiendo aclarado mi postura respecto a la... A la comunidad LGBT, creo que puedo hablar sin miedo acerca de qué es lo que está... ¡Ay, qué es esto! Vale. Reacciones OP. Ok. Me da a mí que esto va a ser como una sección en la que no puedo avanzar más allá, ¿cierto? Que... A no ser que... ¿Cómo avanzó acá? O esto no es nada, o se abrirá más tarde. Ni idea. En fin. Se puede volver más tarde, si por algo son... ¿Qué? Me encerraron. ¿Qué hago aquí entonces? A ver. ¿Podré dejar alguna bomba o algo entonces? No sé. Ah, vale. Sí puedo avanzar por acá. Era un camino oculto. Vale. ¿Y dónde estoy? Aquí. Vale. Había que simplemente... ¡Ay! ¡Venga ya! Mira lo que me viene a pegar. Eso. Estoy, creo... ¿Y esto era? ¿Qué es? Mapa de la zona de... ¡Ah! Vale. Muy bien. Vale, 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 vale. Para arriba se sube a Crateria. Vale, sí. Lo... Lo tenía visto ya. ¿Qué fue lo que hice abajo? No me acuerdo. Creo que encontrar la morfosfera. O el poder de la morfosfera, tal vez. A ver. Tenemos mucho que explorar aquí. Vale. Al menos ya sé más o menos por dónde... Quiere... Por dónde quiero ir, entre comillas. A ver. Tenemos todo esto. Tendré que eso... Que seguramente... Explorar todo Brinstar y salir por ese otro lado. Otro lado. 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 A Crateria. Ok. Tenemos... Ya está. Muy bien. Gracias, nodito. Mira que fue uno venido por acá. Au. ¿En serio? Gracias. Me compensas en vida. Lamento si estoy siendo un poco disperso exponiendo el punto de vista. Pero entre jugar y eso, pues... Me cuesta un poquito. Lo admito. ¿En qué seguía? Ah, sí, claro. Que la gente se alborotó por el cuento de que Tracer y todo el... Y todo lo demás que... Que empezó a pedirle la devolución a Blizzard. Por el simple hecho de que no, que Tracer ya es gay. Que no me represente y todo eso. Eso ya me superó. Me superó derechamente. Y opino... ¿Cómo llamarlo de forma que no sea tan despectiva? Son cortos de mira la gente en general, ¿eh? Por no decir idiota. O sea, es que tenéis que ser bastante inmaduro. ¿Ah? A ver, a ver. Un momento. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Puedo romper esto? Sí, puedo romperlo. Au. Venga ya. ¿En serio? No estaba con que hubieran tuberías con enemigos en Mario que tienen que estar aquí en Metroid. Bueno, siendo de Nintendo que esperamos. Ah, vale. Un tanque de misiles. Seguro me lamentan aquí. ¿Quince? Quince. O algo así. Vale. La gente en internet se vuelve loca, derechamente, ¿no? O sea... O sea, por el simple hecho de que... Lo que iba diciendo. Tienes que ser bastante inmaduro para dejar que eso simplemente te impida disfrutar de un videojuego. El personaje no va a dejar de ser, por ejemplo... Tracer no va a dejar de ser la chica rápida con saltos en el tiempo hiper letal. Solo por el hecho de ser lesbiana. No. No, weón. O sea, disfruta del juego. No seas corto de vida. Tienes que ser bastante inmaduro, como digo. Ay, ay, ay. Cuidado, esto me huele mal. Ahora, entonces, ¿cómo paso por acá? A ver. Mientras intentamos pasar, pues... Y comiéndonos los golpes de esta cosita. ¿Puedo pasar por acá? No. Parece que pueda pasar por acá. ¿Eh? Está muy mal esto. Está muy mal la cosa. ¿Puedo dejar una bomba aquí? No puedo pasar. No puedo pasar. Cago en todo. A ver. No, no, no. ¿Cómo se abrirá esto? Simplemente no puedo pasar por acá derechamente. Aún me queda bastante camino por delante. Así que, bueno. Ah. Nos falta, bueno. Comernos el golpe de este chiquitico. Ven acá. Ven acá. Ah, vale. Ahí está. No. Asumo que no puedo pasar por aquí todavía. No vamos a comernos la cabeza al respecto. Es eso. La humanidad está vuelta loca. O sea, simplemente dejar de jugar un juego porque un personaje no representa tu orientación sexual es estúpido. Derechamente. ¿En qué te afecta a ti? A ver. Ah, vale. Puedo guardar. Puedo guardar. Vamos a dejar que todo esto fluya. Guardar. Sí. Y aquí dejamos el capítulo. Mentira. Partida guardada. Ya está. Qué raro se siente poder volver a grabar. Vale. Intenté un par de... O sea, grabar un par de cosas antes de esto. Pero no habían salido de todo bien. Dos meses. Casi dos meses. Incluso me oxidan. Pero cantidad. Ahora, ¿por dónde? Por acá, supongo. Es eso. Eso básicamente me motivó a volver a grabar. Soltar la sal que tenía adentro con respecto al tema. ¿Qué es eso? ¿Qué? A ver. ¿Qué? 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 O sea... Porque se me oscurece todo. A ver. Estas cositas. ¿Será que... Estas cosas dan luz al... Eh... Ya, ya, ya. Mejor... Vamos a ver. Sí, a ver. Vale. Me quedé completamente oscuras. Es cierto. Entonces, ¿aquí qué hay? Esto es... Recarga de mi... Ah, vale. Una estampa para recargar misiles. Muy bien. Y esto... Parece todo tan destruido y todo, ¿no? Hmm. Ok. Lo que iba diciendo. ¿En qué te afecta a ti que X o Y personaje sea... Eh... De otra orientación sexual... Eh... Diferente a la tuya. De hecho, creo que ya no... No personajes, sino más bien una persona. ¿En qué te afecta a ti... De que una persona sea... Homosexual, por ejemplo? Creo que como especie humana tenemos que ser... La única especie en el mundo... Que condena conscientemente... El comportamiento homosexual. Y creo yo... Como percepción personal ahora... Eh... Creo yo... Que esa ha sido culpa... A través de la historia... De gente que ha querido restringir nuestro comportamiento... A través de... Dogmas valóricos o algo así. ¿Por qué otra explicación? No encuentro para que nosotros seamos tan intolerantes como especie... Hacia... Hacia otras personas. Al mismo prójimo, digamos. Es que por el simple hecho de ser gay... O sea, pretenden hacernos creer de que... La gente por el simple hecho de ser gay... Es menos que otro. O sea, es que... ¡No! No, hombre. Si la inteligencia no tiene que ver con ser gay o no. Es súper tonto... Clasificar a gente... Intelectualmente... O... Yo que sé... Por ser gay simplemente. Y esto es... A ver... Se podrá... A ver un momento... Que me está corriendo fatal esta cosa. A ver... Misiles... No. Vamos a ver... Seguramente se puede... ¿Qué es esto? Momento... Estoy descubriendo algo. ¿Eh? 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 Eso. No. Para allá. ¿Qué hay para allá? ¿Se puede romper esta cosa otra vez? No. Ya veremos qué es esta cosa. La mantendré presente. O intentaré mantenerla presente. ¿Qué? A ver... Paso, paso, paso. Paso. No, no. Ah, un momento. Se me gastó el tanque de energía, ¿cierto? No me he estado fijando en mi vida. Simplemente he estado jugando y... Métale a saber. ¿Dónde estoy? Vale. Seguramente una parte así muy... Grandota. Sí. Ahí es donde intenté pasar la primera vez. No... Creo que no hay mucho más allá. Simplemente una parte... Con algún power-up... Es que... Obteneré más adelante o algo. Vale. Vida. A ver. Un momento. Voy a ver todo esto del tanque de vida. Matando estas cositas. Misiles. ¿En qué estaba hablando? En que simplemente eso. Nadie es más o menos simplemente por el hecho de tener alguna... Alguna preferencia sexual distinta a la de uno. Que en algún momento de vida... Sí. Y ahora lo admito. Fui bastante homofóbico. Simplemente porque no entendía. Porque... A ver. Si lo vemos desde el punto de vista científico... Tendría un poco más de sentido por el simple hecho de que una relación homosexual... Desde el punto de vista reproductivo es... Es disfuncional o algo así, ¿no? Esa podría ser la base, creo yo. Ahora... Ahora sí es simplemente porque quieres a la otra persona... Y quieres estar con ella toda la vida. No veo ningún problema. A mí no me afecta en absoluto. Así de simple. O sea, mientras seas tú mismo y no les andes tocando las pelotas a los demás... No tienes de qué preocuparte. Como decía la canción... Vive y deja vivir, ¿o no? O era vive y deja morir. Bueno, en fin. La cosa es que se fue distorsionando... Y se han empeñado en retengir las libertades... Porque yo que sé, ¿saben? Si no les afecta nada, no deberían. Vamos a guardar aquí, por cierto. Entre tanto hablar, pues ya. Me estoy cagando la garganta. Horriblemente. No sé cómo poder hacer procesos en los demás juegos. Vale. Es eso. Ahora volviendo a lo de Blizzard. Pues es cosa simplemente de ver los comentarios que ha puesto la gente en el foro... Para ver lo intolerantes que son algunos. O sea, algunos han puesto derechamente después de leer el cómic ese... Devuélvanme el dinero, que creo que es la única forma de compensarlo. Y hay gente que les ha respondido cosas como... Lo siento, pero ahora tu dinero es gay. Este fue como un slap en toda la cara. Ahora Blizzard va a empezar a afrontar los comentarios de la agenda. ¡Ay, qué es esto! Mantis. Venga. Ah, vale. Una mantis que se hace saltamontes cuando le quito las alas. ¡Ey, ey, ey, ey! Misiles, misiles. Venga, no falle los misiles, por favor. Mira que me gasté demasiado con esto. A ver... Habrá otra seguro. Otra seguro. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Nidos, ¿verdad? Estos son nidos, son nidos, son nidos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Buena pregunta. A ver a dónde me lleva. Ay, esto es un jefe, ¿verdad? No, 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 no. No quiero. No quiero enfrentarme a un jefe ahora. ¿Cómo se matará esta cosa? Uh-oh. 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 Mira que tenía mucho de lo que hablar, pero creo que ya dejé mi postura bastante clara, ¿no? Sé tolerante y deja vivir mientras no toques los cojones a la demás gente. Ah, ya veo de qué va esta cosa. Se va a abrir en algún momento y pues... Hay que darle al núcleo. A ver... Ay, se me olvida que hacerme bolita puede ser la clave, ¿eh? ¡Hacerme bolita es la clave! A ver, misiles. Salta. Vale. Ahí está. Creo que lo tengo. Dejo de gastar misiles mientras esté en esto. A ver, no. No, no, no. A ver, sí. Que por cierto, se me rellena el tanque de energía cuando... Pierdo bastante vida. Creo que hice bastante daño, ¿no? Me vuelo, me vuelo, me vuelo de aquí. No. No, por favor. Ah, bueno. Al menos... Esto me va dando bastante misiles. Lo cual es bonito. Ahora me pregunto si podré matar a lo de arriba. ¿Se puede matar a lo de arriba? No tengo idea. No he visto nada. Relativo a eso. Ábrete, ábrete. Carajo. Ahí está. Dos más. ¡Ah, hombre! Se vuelve más rápido. Esto es malo. Ah, 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 ah. No seas intolerante. Vive y deja vivir. Esa es la clave de la gran felicidad. Muere. A ver. Aunque si la cosa intenta matarte, pues bueno, eso ya es cosa de defensa personal. O algo. No, voy a morir muy feamente acá. Y mira que hay cosas que me dan vida. Muere por el amor de Batman. ¡Ay! Afortunadamente guardé, creo que bastante morí. Ah, creo que no habíamos muerto aquí. Y aquí es cuando se revela que Sabos es una chica. Ah, vale. Me remarcan el objetivo cada vez que pierdo. Interesante. Bueno. Haya a la larva Metroid. Así de simple. ¿Dónde empiezo? Ahí está. Todo son. Entonces son, a ver, cuatro zonas, ¿no? Crateria, Brinstar y no sé cuáles son las otras dos. Ni por referencia de algún otro juego. Voy a intentar matar a esa cosa, creo que en otro capítulo, ¿eh? Aunque si puedo matarla ahora. Mira, de más que puedo matarla ahora, solamente que no tengo la habilidad ahora mismo. Y me parece que voy a ir dejando, creo, el capítulo por acá y todo eso. Así de simple la cosa. Resumiendo. La gente anda vuelta loca simplemente porque se reveló de que Tracer era homosexual, ¿vale? Que la gente se puso intolerante, quiso que devolveran el dinero y ahí todo eso. Y a mí la verdad es que me superó todo eso y quise volver a grabar. Ahora simplemente Blizzard va a tomar las medidas con la gente. Está empezando a borrar los comentarios homofóbicos y todo eso. Y, oh, un momento. Se me ocurre que tal vez en un futuro, Blizzard agarre a todos estos tipos que hicieron comentarios homofóbicos. Y les vayan a decir, vale, que no quieres jugar a Overwatch, pues te baneo la cuenta por homofóbico. Por Gil. La verdad es que sería una maniobra, no sé si así que lo aplaudiría, pero hay gente que realmente se merece una cacheta en la cara como para que despierte simplemente y deje vivir a la gente como le apetezca. Sin que le toquen los cojones a los demás. Y además, por el simple hecho de que Tracer sea lesbiana, no va a dejar de ser ella misma. O sea, no va a dejar de ser la chica risueña, alegre y perretal con saltos en el tiempo, ¿sabe? No afecta en nada su jugabilidad. Dejémoslo ahí, cortemos el tema. Simplemente quería sacar la sal de dentro por este tema y de paso, ¿por qué no? Volver a grabar que tenía el canal para la ruina. Pues bueno, si les ha gustado este video, ya saben lo que pueden hacer y todo lo demás. No quiero ser un embajadero en ese aspecto. Me despido y nos vemos en el siguiente capítulo de Super Metroid. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!